Muy buenas tardes, nos alegra darles la bienvenida ahora a un noticiero de Canal Capital con información de interés para ustedes, los ciudadanos, sobre Bogotá, su región metropolitana y el país. Yo soy Cristian León y les presentamos nuestros titulares. El Gobierno Nacional hará cambios importantes en el sistema de salud después de la intervención de varias EPS. Inició el racionamiento de agua en Bogotá. Hoy más de 200 barrios de 10 localidades se quedaron sin el servicio de agua durante 24 horas. ¿Cómo avanzan estas medidas en algunos de los barrios? En Ahora, descontamos los detalles. De acuerdo con un estudio de FENALCO Sostenible, las empresas colombianas aumentaron su inversión en sostenibilidad durante 2023. ¿Qué estrategias deberán tomar las organizaciones durante la contingencia de racionamiento de agua? Les contaremos las novedades que trae este año la Feria Internacional del Libro, que iniciará el próximo 17 de abril. Iniciamos con nuestro tema del día. El Gobierno intervino otra EPS. Por ello, nuestro dato es el siguiente. En total, ya son siete las EPS intervenidas. Sabia Salud, Asmed Salud, Emsanar, Servicio Occidental de Salud, Famisanar, Sanitas y Nueva EPS. Además, es preciso recordar que la semana anterior la EPS Compensar le solicitó a la Superintendencia de Salud su liquidación voluntaria. Con estas siete EPS intervenidas y la petición de liquidación de Compensar, son ya 2,3 millones de Compensar y también 24 millones las personas que tienen sus servicios médicos supervisados por el Gobierno. Esto es una cifra inmensa, teniendo en cuenta que la población colombiana total es alrededor de 50 millones de personas, según proyecciones del DANE. Es decir, casi la mitad tienen en vigilancia del Gobierno y son usuarios de estas EPS. Por ello, vamos a saludar a Merli Cruz, quien tiene la ampliación de esta noticia. Merli, adelante. Buenas tardes, Cristian y televidentes. Yo los saludo desde la Secretaría de Salud para contarles todo lo que pasa alrededor de este tema. Además, mencionarles que el Gobierno las emitió por medio de decreto. Pero para contarles y contextualizarles un poco más, los invitamos a escuchar el siguiente informe. El Gobierno Nacional, junto al Ministerio de Salud, anuncian ajustes en el sistema. Los expertos hablan sobre lo que esta decisión significa. Al unirse la reforma en salud, el Gobierno opta por sacar una serie de decretos. Cuando hace eso, uno se pregunta si realmente era necesaria la reforma. Sucede que ya había unas leyes como la Ley 1438 del 2011, la Ley Estatutaria de Salud del 2015, que establecían el modelo de atención primaria. Entre los ajustes se menciona la atención primaria social y la Secretaría de Salud Distrital se prepara para atender y prestar el servicio. La atención primaria social intenta trabajar con toda la intersectorialidad en atender esos riesgos, donde tengamos dificultades en servicios, en vivienda, en ambiente y en otros, intervenirlos desde los demás sectores. Para el Secretario de Salud es prioridad avanzar en la atención al usuario. Y es vital que trabajemos en la carrilera de la calidad para poder llegar a buen puerto lo que es el modelo de atención de salud en Bogotá. Dentro de los cambios se plantea el giro directo. ¿Qué pretende eso? Generarle un mayor flujo de recursos a las instituciones prestadoras de servicios de salud. ¿Haciendo qué? Evitando que el dinero pase por la vía de las EPS. Sin embargo, las EPS tienen la responsabilidad de revisar todas las cuentas que se van a pagar desde el ADRES. Se incluyen los centros de atención primaria. Todos los programas pueden servir si se hacen bien y ya estaban contemplados en la norma. Desde el 2011 los equipos extrapurales ya estaban. Además de la implantación del tarifario único. El tarifario lo que va a buscar es que existan unos precios de referencia en el sistema. Pero es muy importante entender que el tarifario debería funcionar como un techo o como una base. Así las cosas. Se sigue esperando qué directrices envían por parte del gobierno para empezar a implementar los cambios a la salud de todos los colombianos. Recuerde que queremos leerlo y por ello abrimos todas nuestras redes sociales para que ustedes comenten sobre este tema del día y también tendremos información adicional en nuestras diferentes plataformas. Vamos con más. Como les anunciamos, hoy iniciaron los cortes sectoriales por el razonamiento de agua en Bogotá. El turno 1 inició a las 8 de la mañana en 286 barrios y finalizará en el mismo horario, es decir, 8 de la mañana, pero de este viernes cuando empate con lo que estamos viendo, el turno 2. Y vamos a ver cómo va a ser ese corte de mañana para que no esté desprevenido. En total serán 290 barrios de Engativá y 21 de Fontibón, los que se quedarán sin el suministro de agua por 24 horas, así como la zona industrial del municipio Cota. Recordemos que esto ocurre, como vemos, lastimosamente esas imágenes nos preocupan por el bajo nivel de los embalses que abastecen a nuestra ciudad. El sistema Chingaza está en apenas el 16,63% preocupante. Se espera que con estas medidas su nivel aumente al 20% por lo menos. Según reportó el alcalde, Carlos Fernando Galán, ayer el consumo de agua en Bogotá fue de 17,39 metros cúbicos por segundo, pero la meta es de 15. Además, es importante resaltar que varios escenarios deportivos estarán cerrados durante estos primeros 8 turnos, siendo el 1 y el 2 de mayores cierres. Por lo tanto, no habrá baños, vestieres ni prácticas acuáticas durante estos días. Veamos lo que anunciaron desde el IDRB. En los complejos escenarios donde tenemos temas acuáticos, es imperativo el cierre de las piscinas. Uno, para salvaguardar la calidad de las mismas. Y dos, porque nos toca restringir el uso de los vestieres y las duchas para el ingreso a estas zonas. Pero, sin embargo, una vez pasen estos turnos de cierre de agua, se abrirán de nuevo los escenarios. Y como evidenciábamos e indicábamos, cerca de 280 barrios tuvieron hoy el primer turno de restricción del servicio de agua por el bajo nivel de los embalses que alimentan la capital. Por ello, Andrés Zapata, que estuvo en varios de estos sectores, de estos barrios, en donde se implementó la medida, nos va a decir qué dicen los comerciantes y los ciudadanos. Andrés, lo escuchamos. Cristian, para usted, muy buenas tardes y para todos los televidentes, es un gusto saludarlos. Mire, me encuentro desde el sector de Pablo VI, porque aquí también hay medida de restricción de agua. Algunos comerciantes señalan que madrugaron para hacer los alimentos y así tenérselos a sus comensales. Pero también otros ciudadanos señalaron algunas recomendaciones, pero también hay unos que no están de acuerdo con esta medida. Veamos en el siguiente informe los detalles. En vista que desde las 8 de la mañana y por 24 horas, varios sectores de 10 localidades se quedarían sin agua, comerciantes de restaurantes, panaderías y locales madrugaron más de lo normal para recoger agua y preparar los alimentos. Lavando papa, organizando el negocio, lavando ollas, alistando, mejor dicho, para que llegue la clientela y esté todo limpio. El día de ayer, dejar unas canequitas con agua y la capuchinera que trabaja con agua directa, también ya hicimos una adaptación para que no haya ningún problema de atender al cliente común y corriente. La opinión de los ciudadanos y comerciantes está dividida por las medidas. Toca ahorrar agua porque mucha gente pone a lavar los carros, a gastar agua por ahí en lo que no deben, entonces toca ahorrar agua porque no vamos a quedar graves. Se compran cosas que no necesitan cocinar para hoy, la alimentación por decir, se tiene una pequeña reserva para los sanitarios y el baño ya estuvo temprano hoy y ya mañana será después de la restricción. Pues la verdad es tenaz, toca esperar a ver y concientizarnos de que no debemos de gastar el agua, porque si no, pues cómo vamos a quedar más adelante. Pues me parece que no es tan buena porque la gente se aprovisiona más de agua en vez de lo necesario, se me hace que el consumo va a ser más. Otros, por su parte, dan varias recomendaciones para ahorrar el suministro. En realidad uno no amanece sucio, o sea, uno bien se podía bañar el día de por medio sin ningún problema. Lo que pasa es que yo creo que culturalmente estamos mal enseñados porque siempre hemos contado con la abundancia del recurso del agua, entonces no estamos enseñados a ahorrar, a usar bien el agua. No demoramos en el baño, tres minutos máximo. Sí recubrimos agua, pero para lo esencial, nada de derroche, nada de lavar el carro, nada de agua para las matas hoy, qué pena, pero nada de agua para las matas y ya, pues eso es básicamente eso, tener conciencia del ahorro. Se recomienda a las familias el buen uso del ahorro del agua. Además, si tiene alguna inquietud o aún no conoce qué día le corresponde la medida en su sector, puede consultarlo a través de la página del Acueducto o la Alcaldía de Bogotá. Un estudio de Fenalco Sostenible en cada vez más empresas del país indicó que precisamente estas corporaciones van en aumento en tomar medidas de beneficio hacia el medio ambiente. Laura Chambueta nos va a contar qué dicen desde esta corporación en esas cifras. Laura. Cristian y televidentes, muy buenas tardes. Desde Fenalco Sostenible resaltan el compromiso de pequeñas, medianas y grandes empresas para generar soluciones duraderas en términos ambientales y económicos. Según la corporación, el año pasado las organizaciones aumentaron sus inversiones en pro de la sostenibilidad, un tema que se articula con esas acciones que también le piden a los gremios para sumarse de manera eficaz al racionamiento de agua para Bogotá y Cundinamarca. Más de 600 empresas que reciben acompañamiento de Fenalco Sostenible demostraron su interés e inversión en temas de sostenibilidad en 2023, generando un aumento del 21% respecto a 2022. Los empresarios invirtieron más de un billón de pesos en temas de sostenibilidad y especialmente en acciones ambientales, es una de las áreas de interés que hoy las organizaciones tienen en la mira y el tema de colaboradores. Los sectores económicos que realizaron más acciones en pro de la sostenibilidad fueron el de servicios con 61% de inversión, seguido por el sector industrial con el 20%. Cuando la organización trabaja aspectos sociales, ambientales y económicos, es la triangulación de los tres aspectos. Y no solamente es unos resultados financieros que son supremamente poderosos, sino como también vinculamos temas sociales y ambientales y que esos también tienen un retorno en la parte económica de la organización. En el marco de las medidas de racionamiento de agua anunciadas por el gobierno distrital y departamental, desde Fenalco Sostenible entregan algunas recomendaciones. Las organizaciones tengan el radar oportunidades, por ejemplo, con las aguas lluvias, que sean más conscientes de los usos, que miren estrategias diferentes para evitar el consumo abismante en el tema de agua. Entonces, digamos que dependiendo mucho del sector, del tamaño, del tipo de negocio, pues busca la minimización del consumo de agua. Asimismo, invitan a que las empresas, sin importar su tamaño, generen una cultura con sus colaboradores para disminuir la huella hídrica y reducir los impactos ambientales de las industrias. Y en la inversión de las empresas pasamos a la inversión en movilidad, porque fue habilitada la avenida Guayacanes en su totalidad. Una obra que inició hace más de ocho años y pretende mejorar la movilidad en el occidente de la ciudad. El alcalde dio apertura a la vía para el tránsito vehicular en los últimos 5.35 kilómetros de vía correspondientes al tramo 2 y 3, ubicado entre la avenida Tintal y la avenida Alsacia, con accesos viales a la avenida Ciudad de Cali, la calle 13 y la avenida Boyacá. Los grupos que tenían un atraso que era fundamental agilizar, llegamos, los agilizamos, los pudimos entregar tres meses antes, hay que reconocer que esta es una obra que lleva mucho tiempo, que inició y fue contratada por el alcalde Enrique Peñalosa, tuvo algunos problemas jurídicos que se destrabaron finalmente en el gobierno de Claudia López, pudo continuarse con la obra y logramos agilizarla. La avenida Guayacanes es una extensa vía de 12.6 kilómetros de longitud que atraviesa las localidades de Bosa, Kennedy y permitirá conectar con la avenida Bosa para salir al municipio de Soacha. Esto va a beneficiar a 1.8 millones de personas en el área de influencia, tiene ciclorruta, la ciudadanía nos ha pedido que la complementemos obviamente con esfuerzos en seguridad, hicimos un esfuerzo para el tema de la iluminación, obviamente en todo el tramo, eso es parte del ejercicio que estamos haciendo de vigilar obras, revisar en cuáles podemos agilizar, cuáles requieren tomar medidas frente a los contratistas, cuáles son responsabilidad de entidades del distrito que faltan en coordinación y eventualmente eso es lo que genera la problemática de la demora en las obras. Para los habitantes del sector, la obra mejora las condiciones de vida de todos, pues hace años la vía era solo barro y polvo. Pues sin lugar a dudas es algo bastante importante, ya que genera movilidad para miles de ciudadanos, aquí se unieron dos localidades, la localidad de Bosa y la localidad de Kennedy. Es muy importante porque cambia el sector, nos habilita todo un tramo que estaba invadido todo el espacio público y entonces esto hace que la ciudad crezca, que la ciudad se vea más bonita. Pues es una vía de descongestión a nivel ciudad, pues que obviamente descongestiona la avenida Ciudad de Cali, permite una conectividad entre Bosa, Kennedy, ahorita actualmente pues las nuevas UPLs y pues que desemboca el coordinador, aquí es la calle 13, entonces pues muy importante para la ciudad. La vía en su totalidad cuenta con dos calzadas, una por sentido y cada uno de tres carriles, un espacio público total de 378.700 metros cuadrados. Las zonas verdes suman en total 95.774 metros cuadrados y una ciclorruta de 12.2 kilómetros. La inversión total de todo el proyecto fue de 1.13 billones de pesos. Una obra que como veíamos hace 11 años se estaba ingeniando, se estaba esperando y a pesar de que hace unos meses estaba lista, no se había entregado y los vecinos se quejaban de esta situación y acá lo informamos, incluso el alcalde pidió celeridad y bueno, ya se entregó en este sector que es muy congestionado, recordemos que también pasa por la avenida Boyaca con calle 13. Pero esta obra generaba expectativa y hay otra que la genera mucho más. La empresa Metro informó que con corte al 31 de marzo de 2024, el proyecto ya alcanzó un 32,2% de ejecución. En el marco de los 100 días del gobierno, el alcalde visitó una de las obras de mayor importancia para la primera línea del Metro. Se trata del puente de la avenida Primero de Mayo con Avenida 68, que ya tiene un avance del 67%. Se termina de juntar los dos puntos del puente norte de la avenida Primero de Mayo sobre la 68, eso permitirá poder habilitar este puente para cuatro carriles en el mes de mayo y luego continuar con la demolición del puente sur, construir ya el viaducto y construir el otro puente vehicular que estará en operación, el otro puente vehicular en marzo, abril del año entrante. 35 dados terminados, eso nos permite que se generen las columnas, tenemos 15 columnas y 6 capiteles. Venimos trabajando desde Patio Taller hacia acá en el hito importante que es tener 5.700 metros de viaducto terminado a marzo de 2026. Otros avances representativos de este proyecto de infraestructura se evidencian en el Patio Taller, cuya ejecución ya alcanzó el 98% y en el intercambiador vial de la calle 72 con Avenida Caracas, que ya está en un 59%. También agilizamos la obra de la avenida Boyacá en el norte, de la 170 a la 183, va a tener en el mes de mayo cuatro carriles en operación y en el mes de agosto, principios de septiembre, ocho carriles en operación. El alcalde también respondió a la denuncia de la interventoría, que indicó que hay retrasos en los estudios y diseños en detalle del proyecto. A finales del mes se avanzará con la construcción de las rampas de acceso de las barandas en New Jersey, el pavimento y la prueba de carga para que el puente vehicular de la avenida Primero de Mayo con Avenida 68 sea entregado en mayo de 2024. En Noticias Nacionales, la JEP llamó a Salvatore Mancuso a rendir su versión sobre las masacres de la Granja y el Aro ocurridas en Antioquia en 1996 y 1997, respectivamente. En el marco del caso 08, el cual investiga los crímenes cometidos por la Fuerza Pública en asocio con grupos paramilitares o terceros, la Jurisdicción Especial para la Paz le hace este primer llamado al exjefe de las AUC para que continúe el proceso de esclarecer los hechos a las víctimas de grupos paramilitares, quienes también podrán participar de las audiencias para hacerle preguntas a este compareciente. Hablamos de Mancuso. La fecha de la diligencia será anunciada por la JEP en los próximos días. Vamos a hacer una breve pausa, pero ya regresaremos con más información deportiva y de la cultura aquí en Ahora. Ya volvemos. Momento para la información cultural y vamos a hablar, cómo no, de la Feria Internacional del Libro. Recordemos que inicia la próxima semana y hoy presentaron las novedades que traerá este año. Karol Velásquez se encuentra desde Corferias y nos va a contar todos esos detalles que nos interesan. La escuchamos. Cristian y televidentes, muy buenas tardes. Pues miren, yo les muestro que como ven a mis espaldas, desde ya se está empezando a montar toda la infraestructura que recibirá a la Filbo el próximo 17 de abril. Y respecto a su programación, vamos a encontrar que este año vamos a conmemorar el centenario de la vorágine del escritor José Eustacio Rivera y también el centenario del escritor chocuano Arnoldo Palacios. Pero hay muchísimas más cosas y en el siguiente informe les contamos. Lea la naturaleza será el lema que enmarcará la versión número 36 de la Feria Internacional del Libro, justamente por los retos que vive el mundo en materia ambiental. Novelistas, poetas, traductores, ensaístas, cuentistas, autores de literatura infantil y cómics nos brindarán con una muestra de la riqueza de la literatura brasileña, abarcando las diversas regiones del país y temas que van desde la preservación del medio ambiente y de los modos de vida tradicionales, como los pueblos indígenas, palenqueros, ribereños, hasta la vida urbana y la complejidad de las relaciones familiares y amorosas. Brasil será el país invitado de honor y contará con un pabellón de 3.000 metros en el que los asistentes podrán describir nuevos y reconocidos autores, pero además podrán explorar las particularidades de la cultura brasileña, especialmente de su Amazonía. El gran boom de publicaciones sobre naturaleza que hay no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, y queremos que tanto la muestra comercial como la programación cultural den cuenta de esa producción editorial y de este interés creciente de la gente por la naturaleza. Entre los autores invitados encontramos a la autora francesa Muriel Barberi, la autora argentina Agustina Basterrica, la novelista, cuentista y periodista española Rosa Montero, y el también escritor español Santiago Posteguillo. Traeremos de Brasil más de 60 escritores, artistas y profesionales de distintos sectores, relacionados a la literatura, que participarán de charlas, encuentros y actividades variadas en la feria y en otros espacios de Bogotá. Como novedad, también habrá un espacio que contará con profesionales de la industria editorial dedicada a la compra y venta de libros. Vamos a tener representantes de editoriales grandes que ya están muy consolidadas, que conocen el mercado colombiano y latino, pero además lo quieren enriquecer. Y tenemos editoriales también muy jóvenes que están buscando cómo llevar libros colombianos y latinoamericanos a su catálogo, como es el caso de Rita Matar y Natán Matos de Brasil. Desde ya se puede programar para participar del 17 de abril al 2 de mayo en este gran evento que une a la cultura, la naturaleza y, como no, la literatura. Otra de las novedades que viviremos este año es que la feria también se presentará en distintos puntos de la ciudad y, por supuesto, desde Canal Capital les estaremos llevando todos los detalles para que viven esta gran fiesta del libro. Esta es toda la información, Cristian. Continúe usted con más de ahora. Claro que sí, Carol. Continuamos con más de ahora. Importante decir que estaremos en un gran cubrimiento en esta filbo que da la posibilidad muchas veces de conocer nuevas culturas, 22 países invitados y un libro también da la posibilidad de vivir otra vida sin salir de su cabeza. Entonces, invitadísimos como también están invitados hoy a Ahora a un podcast a las 5 de la tarde en donde estaremos informándoles sobre las noticias más relevantes del día. No se lo pierda. De esta manera, llegamos al final de nuestra emisión. Les agradecemos su sintonía y, como siempre, les deseamos una feliz tarde. Muchas gracias.